Un cordial saludo para nuestros amables santividentes y quienes nos siguen a través de las emisoras y las redes sociales. Este es Evangelio y Vida. Les proponemos el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para celebrar la Eucaristía diaria y a la luz de este pasaje hacemos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este jueves el Evangelio lo tomamos de San Lucas capítulo 11 versículo del 14 al 23. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio empezó a hablar el mudo. La multitud quedó admirada pero algunos de ellos dijeron por arte de Belzebú el príncipe de los demonios echa los demonios. Otros para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Él conociendo sus pensamientos les dijo todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú. Pero si yo los echo con el poder de Belzebú los hijos de ustedes por arte de quien los echan. por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence le quita las armas de que se fiaba y parte su bote. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Había llegado a tal punto la cerrazón de mente y de corazón de muchos escribas fariseos que cuando pierden los argumentos por lo que Jesús hace, conversiones, curaciones, pues entonces dicen que Jesús tiene pactos con Belzebú que se ha aliado con el demonio, con el espíritu del mal. Eso les tiene que decir que eso no es posible que lo que nosotros decimos en el lenguaje coloquial. El diablo no puede hacer hostias. Decir el diablo está para hacer el mal pero no para hacer el bien. Y Jesús pasó en todo haciendo el bien. Un reino dividido se acaba. Cuando en una casa todos están divididos, pues también viene la desilusión, viene la destrucción, viene la ruina. Jesús está aliado con su Padre Celestial que lo ha enviado a cumplir la misión de predicar la salvación a toda la humanidad. Por lo tanto, lejos de estar Jesús aliado con Belzebú, el príncipe de los demonios. Él está aliado con el bien, con el bien supremo que es el Padre Celestial. Pues le pedimos al Señor que siempre nos dé apertura de corazón para no buscar excusas, para no buscar aquello que resulta completamente contradictorio con lo que es el mensaje salvífico que el mismo Señor ha traído. Él es el espíritu del bien. Él obra con el espíritu del bien que el Padre le ha dado para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad y encontrar el camino de la salvación. Todos el Señor nos ayude y la Santísima Virgen María nos acompaña y proteja ahora y siempre. Amén.